And I swear, by the moon and the stars and the skies Lo juro, ser la sombra que te cuidará Destiny, B.A.B Veo la duda en tu mirar, tu mente está cargada Y yo te aseguro sabré qué hacer Cause I'll stand beside you through the years You'll only cry those happy tears Y aunque pueda fallar, nunca te lastimaré And I swear, by the moon and the stars and the stars And I swear, lo juro, ser la sombra que te cuidará Estaré, por mal o por bien y hasta el final Te amo con cada rincón de mi ser En la sueño Daré hasta lo imposible Haré tus sueños realidad Crearemos un lindo hogar And when just the two of us are there You won't have to ask it, I still care Nunca te voy a fallar, te voy a amar hasta el final I swear, I swear, by the moon and the stars and the stars and the skies No olvides Juro, ser la sombra que te cuidará Estaré, por mal o por bien y hasta el final Te amo con cada rincón de mi ser And I swear, lo juro, ser la sombra que te cuidará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8